Música Y echa en su polvorete, racata ponchinchin y el se sacude Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata ponchinchin y el se sacude Música Y echa en su polvorete, racata ponchinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilar, que a ti te coma, que no hay gavilar, que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilar, que a ti te coma, que no hay gavilar, que a ti te coma Música Hechicero, hechicero de Linares Música Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata ponchinchin y el se sacude Música Y echa en su polvorete, racata ponchinchin y el se sacude Música Música Y echa en su polvorete, racata ponchinchin y el se sacude Música Ya verás paloma que no hay gavilar, que a ti te coma, que no hay gavilar, que a ti te coma Música 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 Música